La movilización de hoy en Alpedrete es algo que tenía que haberse hecho hace mucho tiempo, pero gracias a que todo llega en su momento. Tenemos que unirnos todas las familias, todos los del 15M, yo soy del 15M de Galapagar, y tenemos que unirnos todos para erradicar esta violencia que existe en Alpedrete. Aquí el día 1 de diciembre, durante la presentación de un libro, creo que todos más o menos lo sabéis, que un grupo de neonazis se dedicaron a insultar, a amenazar a todos los que asistieron a la presentación de este libro. Mirad aquí al otro lado y ignorad las lecciones del pasado. Gracias por ver el video. ¡Fuera patrista de nuestro mario! 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 La autoridad municipal no podrá evitar la responsabilidad política de haber dado amparo a los violentos. Y Alpedrete ha dejado de ser el acogedor signo donde se estuvo al huevo de la serpiente fascista. Hace cuatro años a mi hijo le apelaron a este grupo neonazi en la primera fiesta que vino aquí a Alpedrete. Esa fue la bienvenida que le dieron. Estaba con sus amigos tranquilamente y este grupo se acercó y le apalearon todo el cuerpo. Le rompieron la mandíbula en cuatro partes que le tuvieron urgentemente que intervenir. Algún interés tendrán en que este grupo no sea erradicado. Algún interés habrá ahí en que estos pueden ser hijos de los mismos policías. Hijos de gente municipal de aquí, hijos de concejales, etcétera, etcétera. Porque la alcaldesa no ha tomado parte en todo esto. ¡No hay miedo, somos más! ¡No hay miedo, somos más!